Otro año que pase yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente Madre yo tu pie, tu mente mente, en el año nuevo me recuerdas Que la mesa para tu casa es un lugar, pero el hijo que en Madrid llega Y aunque yo no esté para olvidar, mi comparte siempre me goza Y al llegar la medida, cuando ya tus chicas se confundan en la gente Mátame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar con el ausente, que es lo que viene de tu presente Vamos a desear de buena suerte, y que de la hogar, que de la muerte Vamos a brindar con el ausente, que es lo que viene de tu presente Vamos a desear de buena suerte, y que de la hogar, que de la muerte Bueno sí, Villa de Cura, este viernes de cultura y abrazabilidad Otro año que pase yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, en el año nuevo me recuerdas Que la mesa para tu casa es un lugar, pero el hijo que en Madrid llega Y aunque yo no esté para olvidar, mi comparte siempre me goza Y al llegar la medida, cuando ya tus chicas se confundan en la gente Mátame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar con el ausente, que es lo que viene de tu presente Vamos a desear de buena suerte, y que de la hogar, que de la muerte Vamos a brindar con el ausente, que el año que viene de tu presente Vamos a desear de buena suerte, y que de la hogar, que de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene te presentes Vamos a desear que buenas fiestas Y que denle a guardia de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene te presentes Vamos a desear que buenas fiestas Y que denle a guardia de la muerte